Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con proporciones, vamos a hacer este ejercicio, dice así, los lados correspondientes del polígono A, B, C, D son proporcionales a los lados del polígono E, F, G, H, bueno observamos que estos dos trapecios son semejantes, porque este lado le corresponde a este otro lado de este otro trapecio, este lado E, F le corresponde a este otro A, B y así sucesivamente, bueno entonces vamos a empezar con el ejercicio A y dice así, si AB es igual a 14, entonces vamos a de una vez, AB mide 14, el segmento BC es igual a 2,6, BC mide 2,6, el segmento E, F es igual a 21, encuentra el segmento F, G, F, G, ustedes nos están preguntando por este segmento F, G, bueno acá nos toca construir dos razones y que esas dos razones se conviertan en una proporción, bueno entonces vamos a hacer la siguiente, vamos a colocar aquí la palabra proporción, es proporción, vamos a tomar el trapecio grande, vamos a hacer aquí el dibujito, sobre el trapecio pequeño, entonces todos los datos del trapecio grande lo vamos a colocar en la parte de arriba y la del trapecio pequeño la vamos a colocar en la parte de abajo, bueno entonces hacemos lo siguiente, bueno entonces empezamos a mirar que nos dieron nos dieron la medida E, F y eso vale 21 cierto, entonces este lado le corresponde el lado AB entonces vamos a tomar primero las medidas del trapecio grande que sería E, F y en la parte de abajo vamos a colocar el lado correspondiente que en este caso sería AB el segmento AB y esto es igual y ahora vamos a tomar la otra parte, bueno entonces el segmento F, G que es del trapecio grande, lo colocamos en la parte de arriba sobre el lado correspondiente que sería BC del trapecio pequeño cierto, entonces ya encontramos la proporción ahora lo único que resta es darle valores y resolver esa proporción, bueno entonces cuánto vale el segmento E, F, observamos que el segmento E, F es igual a 21, entonces aquí ya en nuestro dibujo ya tenemos colocados los datos y nos queda más rápido visualizarlo acá, entonces el segmento E, F, Mide 21, 21 sobre el segmento AB que mide 14 y esto es igual al segmento F, G que no lo sabemos, podemos colocar X o podemos colocar lo que ustedes observan acá F, G, cierto, entonces lo vamos a dejar así como está el segmento F, G y en la parte de abajo la medida del segmento BC que sería 2,6 bueno entonces póngale cuidado como se lee esto cuando ya tengo la proporción se puede leer así el segmento E, F es al segmento AB como el segmento F, G es al segmento BC entonces reemplazando nos queda así y resolviéndolo por productos cruzados este 2,6 multiplica el 21 este nos queda 2,6 multiplicado por 21 y este 14 multiplicando al segmento F, G entonces por productos cruzados nos va quedando así en esta forma ¿cuánto es 2,6 por 21? eso nos da 54,6 y este 14 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir de una vez y acá nos toca hacer una pequeña división te la vamos a hacer en esta otra hoja 54,6 dividido entre 14 bueno entonces ¿cuántas veces cabe este 14 en 54? cabe por ahí 3 veces entonces empezamos 3 por 4, 12 a 14, 2 el 14 tiene 1 entonces llevamos 1 3 por 1, 3 y 1 que llevamos 4 a 5, 1 bueno ya resolvimos la parte entera ahora sigue la parte decimal entonces bajamos el 6 ¿cuántas veces cabe este 14 en 126? caben por ahí 9 veces ¿si? entonces si usted puede acordarse podemos tapar el último dígito y el último dígito entonces ¿cuántas veces cabe 1 en 12? entonces por ahí 9 veces ahora 9 por 4, 36 a 36 0 el 36 tiene un 3 llevamos 3 9 por 1, 9 y 3 que llevamos 12 a 12 0 quiere decir que entonces acá le seguimos que 3, 9 es igual al segmento FG entonces el segmento FG es igual a 3, 9 y aquí hemos terminado ya el ejercicio bueno amigas y amigos los invito a que se suscriban a este canal educativo y los invito a que le den me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rosbo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video a mi me gusta español social estética religión pero efectivamente no me gusta matemática ya no